Módulo Académico de Aprendizaje, Industria 4.0, Unidad Didáctica 3, Implementación de Servicios de la Industria 4.0. En esta época de información y datos, las empresas tienen que usar todos los recursos que tienen disponibles para poder tener ventajas que les permitan hacerse con más clientes y asimismo mantener la confianza que se tiene con los clientes antiguos. Uno de esos recursos son los datos, de todo tipo, información que para la compañía sin ningún tipo de transformación o análisis no tienen gran valor. Sin embargo, con tecnologías que no son nuevas, pero que en años recientes han sido más y más usadas, como lo es el Big Data, se puede generar un valor considerable para cualquier tipo de compañía que utilice los datos como su principal fuente de información. La tecnología de Big Data tiene que pasar por diferentes etapas y cubriendo varios aspectos que son relevantes para la implementación de un proyecto de este tipo. Para esto usaremos como caso de uso un vendedor de software, licencias de uso de software y que deberían tener en cuenta para un proyecto enfocado en Big Data, pasando por todas sus etapas y conceptos principales. La inclusión de Big Data como componente para generar valor al cliente ha generado otra consecuencia. Esta ha sido la presión para recortar aún más los tiempos de decisión. En un entorno complejo, las oportunidades se abren y se cierran en espacios de tiempo cortísimos, y las organizaciones se ven obligadas a tomar decisiones casi en tiempo real, lo que la hace una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo de una compañía en esta época, y por lo cual es una herramienta vital para la competencia con otras compañías. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.